Gente, eso es para las personas que comen carne de res, sí, fíjense bien cómo te sea animal, pégate un chima para adelante, por favor. Sí, ahí, miren, vaquen bien, observen, ese es el trasero de la vaca, miren, eso está botando una infección, que eso le hace daño a la persona y, por favor, observen bien cuando se vayan a comprar una carne al matadero, o sea, al mercado y verifiquen bien, miren, ese es el trasero de la vaca.